Les traje un té de burbujas, chicos. ¿Saben cómo tomarlo? ¡Oye, cuidado! ¡Espera! Mira. Usa esto. ¡Gracias! ¡Oye! ¡Atraviésalo! Sigue así. ¿Qué? Así. ¡Eso! ¡Dame! ¡Ok! Oigan, eso es peligroso. ¡Méstor! ¡Mira qué hiciste! ¡Ayúdalo, ayúdalo! ¡Pero no me grites! ¡Sí! ¡No, Néstor! Bueno, lección aprendida. ¿Están bien? Sí, sí. ¡Qué bueno! ¡Hay que ser minero! ¡Romper el pico de hierro! ¡No importa, Creeper, que venga! ¡Para que sepas! ¡Que te quiero como buen minero! ¡Me juego la vida por ti! ¡Ah! ¡Diamante! ¡Encontré seis diamantes! ¡Te los comparto! ¡Acercate! ¡Podemos hacer dos picos! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ahora sí! ¡Ten los diamantes! ¡No te los he dado! ¡Ah, sí! ¡Es que yo! ¡Es que ya no! ¡Ya no me peguen! Oye, Robert, ¿qué dibujas? ¡Néstor! ¡Volviste! ¡Voy a construir un helicóptero! ¡Perdón! ¡Pero no es posible, Néstor! ¡Ay! ¡No va a funcionar, Néstor! ¡No puedes construir un helicóptero, Néstor! ¡Es imposible! ¡Vas a fallar, Néstor! ¡Eres un completo fracaso, Néstor! ¡Nadie cree en ti! ¡Ya, ríndete! ¡Ríndete! 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 ¡Lo lograste, Néstor! ¡Eres un genio! Oigan, Robert, Néstor Si se comen una hamburguesa, cinco nuggets y un batido en menos de un minuto se ganan 100 dólares cada uno ¿Están listos? El tiempo empieza en 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Wow! ¡Son rápidos! Lo que no saben es que voy a tratar de sabotearlos solamente los alejo un poquito de la comida y... ¡Ay! ¡Come, come! ¿Están decididos, verdad? ¡Ya se les fueron 15 segundos, chicos! ¡Van a tener que darse prisa! ¡Ya, vamos! ¡Rápido! ¡Ya les quedan 40 segundos! Y yo creo que es momento de... el segundo sabotaje ¡Catsup! ¡Oye, cuidado! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¡Néstor nunca se resiste a la catsup! ¡Y quedan 20 segundos! ¡Debo usar el tercer sabotaje! ¡Tijeras! ¡Cortola! ¡Oh, no! ¡Tienen 200 dólares en juego! ¡Recuerden, chicos! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Les quedan 10 segundos! ¡Creo que me voy a quedar mi dinero! ¡Espera! ¡No puede ser! ¡Está vacío! ¡Ganaron, chicos! ¡Sí! ¡Qué van a comprar! ¡Comida! Oigan, ¿qué hacen? ¿Quieren volar? ¡Espera, espera! ¡No! ¡Mío! ¡Ay, no va a funcionar, Néstor! Te lastimaste. Miren, les voy a enseñar a volar, pero esos globos no sirven, ¿ok? Es que lo que necesitan es helio. Es más ligero y hace que los globos vuelen, ¿ves? Ahora necesitan más globos para que... ¿Qué te dije? Oye, mira. ¿Inhalalo? Hablas gracioso. A ver, tú, Néstor. ¡Dámelo! ¡No, no! ¡Eso es mucho! Ya ni te oyes. Eres como un silbato para perros. Esto es muy peligroso. Entonces, dejen, busquen mi teléfono. ¿Qué hacer si pasa algo malo? Esperen. Aunque, bueno. Supongo que si le pasa algo malo a Néstor, tenemos que llamar al 911, ¿no? A los bomberos. A ver. ¿Cuál es el número del 911? Ah, sí. Ey. ¿Y Néstor? Grabé a Robert y Néstor jugando Minecraft y no me esperaba ese final. ¡Ay! ¡Hay que llegar ahí! Ok, ve. Ve, Robert, ve. ¡Rápido! ¡Date prisa! ¡Mam, mam, 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 mam! ¡Robert! ¡Mam, mam, 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 mam! ¡Robert! ¡Tú! ¡Tírate a mi amigo! ¡Rápido! ¡Rabbert! ¡Estás vivo! Sí, saldé en el agua. ¡Me salvaste! Sí, con el agua. ¡Me salvaste del mal! Oigan, ¿qué hacen? ¡El Robert se perdió! ¡Oye, tú también! Psst, Néstor. Quita el primer bloque de arena y pon una antorcha. ¿Y por qué? Porque se va a caer, hazlo. ¿Por qué? Se va a lastimar, va a ser muy gracioso. ¿Y por qué? ¡Ay, Néstor, sólo hazlo! Bueno. Fue gracioso. ¿Y por qué? Sí. ¡Ay, fue bien salida! ¿Y por qué? ¡Qué agarre que le digo! ¡Me falta carbón para la ventana! ¡No, no vayas! ¡Hay que dormir! Solamente voy por el carbón de ahí. ¡Que no! ¡Ya es noche! ¡Hay que dormir! ¿No? ¡Ay, no! ¡Vas a perder tu experiencia! ¡Vas a ver! ¿Ves? ¡Estoy bien! ¡Te dije! ¡Cállate! Bueno, Rabbit, si me quieres ayudar a cocinar, tienes que comportarte, ¿ok? Voy a darte los ingredientes y te vas a quedar quieto hasta que te diga qué hacer. Primero, la miel. Aquí te la dejo. Segundo ingrediente, aceite de oliva. Ten. Y por último, pero no menos importante, la sal. Esta hay que echarla en el agua y... ¿En serio? ¡Te dije que te quedaras quieto! ¿Qué no oíste? ¡Oye! ¡Oye! ¿Ah, sí? ¡Ay, no! Oye, perdón por pisarte. ¿Está bueno? ¡Qué bueno! Está bien. ¡Rabbert! ¡Rabbert! ¡Quítate! ¡Rabbert! ¡Aaah!